¿Cómo? En panza, en panza. Dale arriba. Ahí estabas bien, dale desde ahí para arriba. A ver si ahora con el bloqueo trasero va. Hacia mí ahora, hacia mí. Hacia mí. Hacia mí. Dale ahora, dale ahora. Pero, pago en Dios, ¿cómo anda, eh? Sale por cojones, eh. Sale por cojones. Cuidado, eh. Si es otro se achica, es casi igual que hay, eh. Si se le queda, si se le queda en ese punto, pero ¿cómo responde el hijo de puta, eh? ¿Cómo responde el hijo de puta? Ahora, dale esas alternativas. Eso no se llama. Que sí, sí, mejor. Es muy bravo, eh. No, por aquí el Raúl. El Raúl lo ha dicho cuando hay que levantar las patas y decir. Fue culpa de Juan, por no soltarle todo. Le dije, suelta todo. Y tardó mucho. Tú sueltas todo, el coche va para atrás. Está bravo, eh. Está peor.